Hola mis niños, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar una semana más con nuestra clase de computación. En esta semana nosotros vamos a ver la segunda parte de nuestros gráficos de Esmalar. Vamos a insertar gráficos y vamos a ver la segunda parte. En esta parte nosotros vamos a ver todos los efectos que le podemos poner a nuestros gráficos que insertamos gracias a Esmalar. Empezamos a ver cuáles son esos efectos que nosotros le podemos poner. Bueno, cuando nosotros, para aplicar algún efecto, lo primero que tenemos que hacer es insertar nuestro gráfico. Y luego lo que vamos a hacer es seleccionar a la forma que está dentro de nuestro gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, lo segundo que nosotros vamos a hacer es ir y dar clic en la pestaña Formato, que se nos habilita la pestaña Formato. Y luego vamos a dar clic en la opción Efectos de forma, ¿ya? Una vez que nosotros hemos dado clic en Efectos de forma, entonces se nos van a abrir o desplegar una serie de opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Son las opciones de efectos que nosotros podemos poner. Por ejemplo, el primer efecto es el efecto sombra. Si nosotros queremos ponerle alguna sombra a nuestro gráfico, pues damos clic en Sombra y vamos a escoger cuál estilo de sombra queremos poner. El segundo efecto es el efecto Reflexión. Sí, es como si fuera un espejo hacia abajo de nuestra forma. Entonces, si nosotros queremos poner ese efecto, seleccionamos qué reflexión le queremos poner a nuestro gráfico. El siguiente efecto es el efecto de iluminado, es decir, que va a tener un color a todo el borde de su forma. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros escogemos, porque hay distintos colores de iluminado, nosotros escogemos el color y la intensidad del iluminado que queremos. Ahí desde el muy delgado hasta el iluminado más grueso. Siguiente, nosotros tenemos Bicel, la opción o el efecto de Bicel. Si nosotros queremos ponerle algún efecto de Bicel, pues tenemos que seleccionar qué efecto le queremos poner. Y por último, podemos darle una rotación. Si queremos que nuestro gráfico gire a la derecha, a la izquierda, esté inclinado, esté boca abajo, nosotros podemos darle todas esas opciones de rotación. Lo único que nosotros necesitamos es seleccionar la rotación que queremos y darle un clic. Entonces, esos serían los efectos que nosotros le podemos aplicar a nuestro gráfico que insertamos en nuestro Word. Entonces, ahora vamos a ver en su práctica para ver qué es lo que ustedes tienen que realizar allí. Muy bien, mis niños, estamos en su práctica. En esta semana, nosotros lo que van a hacer es lo siguiente. Van a insertar este gráfico de esmalar, miren este gráfico, y van a escribir lo que está dentro de él. ¿Sí? Lo van a escribir. Luego, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a aplicarle efectos a su forma. El mismo efecto que está acá. ¿Sí? A ver, miren, tiene sombra y tiene bisel. A ver, vamos a aplicar el efecto, ¿de acuerdo? Bien, estamos en nuestro documento de Word. Ahora vamos a insertar nuestro gráfico. ¿Cómo lo insertamos? Nos vamos a insertar, ¿recuerdan? Y luego vamos a escoger la opción de esmalar. Y vamos a buscar el gráfico que está en nuestra práctica. Vamos a buscar el gráfico que está en nuestra práctica. A ver, acá lo vi. Aquí está. Este es el gráfico que está en la práctica. Entonces, le doy clic y luego aceptarlo. Ya lo tengo. Voy a escribir todo lo que está dentro de mi gráfico. Acá dice Microsoft Office. Acá era Word. PowerPoint. Excel. Y acá era Access. Ahí está. ¿Sí? Ahora le voy a cambiar el color para que tenga el color que tiene mi práctica. Ahí está. Le voy a cambiar el tipo de letra. Vamos a cambiarle el tipo de letra. A ver, vamos a cambiarle el tipo de letra. El tipo de letra ustedes pueden escoger el que deseen. Ya. Yo le estoy poniendo este. Voy a quitarle el negrito. Voy a cambiar el color negro. Ahí está. Y ya está. Luego, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir. Voy a darle clic a mi forma. Me voy a la pestaña formato. Y me voy a ir a aplicar efectos. Ya. Voy a aplicar bisel. Vamos a ver. ¿Cuál es el bisel que tiene? Es el que tiene nuestra práctica. Ahí está. Miren. Y yo voy a ir seleccionando una a una mis formas. Ahí está. Para ir aplicándole el efecto. Yo voy a ir seleccionando mi forma para ir aplicándole el efecto que tiene. Ustedes pueden ver que le voy aplicando el mismo efecto a todos. Efecto de bisel. Ahí está. Le voy a ir poniendo a cada una. Inclusive a estas curvas. Las líneas curvas también. Ustedes pueden dar cuenta que yo les voy dando clic también allí. Miren. Le doy clic. Ahí está. ¿Sí? Y aquí. También al centro le doy clic. Ahí estamos. Entonces. Y de esa manera yo tengo ya lo más parecido a mi práctica. ¿Qué me falta? Me falta ponerle sombra. Me voy a efectos. Escojo la opción sombra. Y me falta ponerle la sombra que tenía. Ahí está. Es esta. Que tiene mi gráfico. Que tiene mi práctica. Y entonces yo le voy a escoger la sombra que tiene mi práctica. Y se la voy a ir poniendo. Y ahí ustedes pueden ver que cada gráfico va teniendo su sombra. Yo le voy poniendo la sombra. Ahí estamos. Y ya estamos aplicando los efectos que puede tener nuestro gráfico. Y ustedes pueden darse cuenta que le vamos cambiando la vista. Ahí estamos. Así que le vamos cambiando todo el diseño. Y va quedando nuestro gráfico como está en nuestra práctica. Ahora sí lo único que nos queda es guardar nuestro archivo con nuestros nombres. Y enviarlo al chivo para poder revisar. ¿Sí? Muy bien mis niños. Entonces hasta aquí sería su práctica. Ya está lista su práctica. Solo para que la envíen. Nos quedamos hasta aquí con nuestra clase de computación. Nos estamos encontrando la próxima semana para desarrollar un nuevo tema. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!